Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es capturar un pez con dientes humanos en Estados Unidos, Carolina del Norte y la imagen se vuelve viral. La imagen fue compartida por la cuenta de Genet Spire, un muelle de pesco ubicado en Naxhead, Carolina del Norte. Parece que lo hubieran sacado con un editor de fotos, así es, y es que un pez que parece que tuviera dientes similares a los que tenemos los humanos, fue fotografiado hace un par de días en Carolina del Norte en Estados Unidos. La imagen ya dio la vuelta al mundo, pues se convirtió en viral en los pocos minutos de haber sido publicada. La imagen fue compartida por la cuenta de Genet Spire, el cual es un muelle de pesca ubicado en Naxhead, en Carolina del Norte, y de acuerdo con datos de esta fotografía publicada en Facebook, uno de los pescadores fue quien capturó al animal. ¿De dónde salió este pez? Bueno, y si crees que esto es una broma de un buen diseñador gráfico, pues no, este pez realmente existe, y es muy abundante en algunas playas de Estados Unidos, y se trata de la especie de Achorgaus probacefatos. Pues sí, es un nombre muy raro, pero también es conocido como Shiphead, o pez convicto, ya que lleva rayas oscuras en su cuerpo gris que simulan los icónicos trajes que los presos suelen traer. Este pez vive normalmente a lo largo de la costa atlántica, desde Nueva York hasta Brasil, y le dio su nombre a la pequeña bahía Shipseared by the Brooklyn. Según el Departamento de Recursos Naturales de Maryland, tienen espinas dorsales afiladas y una boca dura, con varias filas de dientes anchos, que se parecen mucho a los dientes humanos, sobre todo los frontales, y con los cuales aplazan las conchas de sus presas, ya que se alimentan de distintos tipos de ostras, almejas, mejillones y crustáceos. Pueden llegar a crecer hasta 76 centímetros, pero por lo general miden entre 10 y 20 pulgadas. Su peso promedio es de entre 1,400 gramos y 1,800, pero algunos ejemplares alcanzan hasta entre 4 a 7 kilos. Bueno, ahora después de conocer la noticia viral sobre este pez con dientes humanos que hasta comparan con un Pokémon, dime tú qué piensas, la verdad es bastante peculiar. Gracias por todo el apoyo y por la atención.